hola 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 chicos estamos en un nuevo vídeo hoy en crash royal vamos a abrir un cofre mágico intentar pasar a arena 4 porque tienen arena 2 ahora me tardo un montón conseguir el cofre mágico ese no lo tenía ya lo tenía ahora el otro y ahora voy a abrir por acá nada bueno 1 2 a ver le voy a poner mi mazo 1 2 2 2 2 3 2 4 4 5 6 5 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!